Y en temas del organismo ejecutivo, el mandatario Jimmy Morales asegura sentirse muy preocupado por la solicitud de antejuicio que fue presentada ya en su contra. El presidente de la República, Jimmy Morales, aseguró sentirse preocupado por la solicitud de antejuicio presentada en su contra. Sin embargo, el mandatario indicó sentirse tranquilo y estar confiado del trabajo del sistema de justicia de nuestro país. Bueno, yo creo que al igual que todo guatemalteco sensato preocupa este tipo de situaciones, sin embargo, volvemos a decir lo mismo, creemos en nuestras instituciones y creemos que el organismo judicial va a hacer su trabajo. Morales enfatizó que la tragedia ocurrida el pasado 8 de marzo es una tragedia de Estado. Al mismo tiempo reiteró que las instrucciones giradas por el Ejecutivo fue garantizar la seguridad de los menores de edad que se encontraban en ese centro. A mí me entregan informes. Yo no doy instrucciones, pongan llave, quiten llave. O sea, por favor, se necesita dos dedos de frente como para poder entender que no es el presidente el que da todas las instrucciones. Las instrucciones fueron que se diera toda la seguridad que fuera necesaria para los menores. Para el presidente es necesaria la imparcialidad en el caso y por eso fue que solicitó el apoyo de organizaciones internacionales de justicia y seguridad. Yo pedí la ayuda para que la investigación pudiese ser dirigida por especialistas realmente de alto grado a nivel mundial, con experiencia en todo este tipo de cosas, para que hubiese una decisión imparcial, para que pudiésemos tener verdaderamente entidades de investigación apoyadas por verdaderos expertos que nos puedan dar paz y tranquilidad como país. Gracias. Gracias. Gracias.